Buenos días a todo el mundo, que estamos una semana más en The Last Door, con la inestimable compañía de Lauriel. Oye, Elf, ¿tú no ves la pantalla un poquito pixelada? Poquito, poquito pixelada esta. Y yo soy Elfango, tú en el canal estaba esperando a ver si decía alguna cosa más. No, 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 hago un chiste por presentación, no me pagas para más. No te pago, no estarás poniendo factura, ¿verdad? Dale a continuar, dueño del canal. Me ha respondido a la pregunta. Uy, es verdad que estábamos aquí. Ay, Dios. Se repite la escena. Bueno, bueno, vamos a volver a hablar, bla, 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 bla. A no ser que aparezca una pregunta extra como ¿qué es el Shemur? Como pasó con el violinista por algún motivo. Bueno, YouTube, te hacemos el resumen. Sí. Jota es el protagonista de este juego y el mejor amigo del mundo, best persona de la Tierra. A Jota, un amigo del instituto le llamó y le dijo, ven un momento, échame una mano. Y Jota se cruzó el mundo entero, fue a la casa de este señor, encontró cadáveres en la casa de este señor, le dio igual, encontró el cadáver de este señor y dijo, ah, pues debo investigar la causa de tu muerte. Se fue al internado donde se encontró con su profesor de la época del instituto y básicamente rezó con su profesor de la época del instituto y casi la palma porque su profesor de la época del instituto decidió inmolarse a lo bonzo y luego recibió un meco y acabó en un ataúd. No os preguntéis cómo. Y llegó al sitio más desolado de la Tierra, según la oficina de Turismo, y luego no sabemos muy bien cómo, acabó en una obra de teatro. Vamos a decir que a Jota le gusta la cultura y en esa obra de teatro encontró a otra persona que también era su amigo del instituto y por algún motivo hemos acabado en esta casa. No sabemos cómo ni qué puntuación tenía la obra de teatro en TripAdvisor, no sabemos nada, no sabemos nada. O sea, Jota está aquí, siendo buen amigo, y ya está. Sí, la conya está en que al final obra de teatro no hubo, se levantaron los telones, salieron un montón de gente con máscara, Jota se puso máscara y se terminó la obra. Bueno, pero es que no sabemos si habían representado algo antes, si Jota llegó para el final nada más. A mí lo de mejores amigos que te llaman y hacen lo que sea, además, a mí me recuerda mucho a Tonto y Centervo y Voice. Voy a mirar, la de la mesa. Sobre la mesa solo hay una caja con la inscripción, Laudano, tomar en caso de ansiedad. Esta vacía. Pues se la ha tomado. Hay una nota garabateada en este papel. El velo es algo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. En vano malgastamos nuestras vidas luchando por atravesarlo. Es el telón tras el que se bate en las grandes alas. En sus nieblas antiguas habitan las sombras de lo que se marcha. Vamos, que sí, que es el... Que es que se ha muerto gente. Se ha muerto gente y está para el otro lado. Es eso, es eso. Probablemente. Bueno, pues... Hemos encontrado a Alexander. Este reloj de cuco está cubierto de polvo. Parece que le falta el cuco. Entonces, no es un reloj de cuco. Ah, vale. Aquí está, está, está mal esto. ¿Cómo puedo girarlo de alguna forma? A ver. ¿Alguien ha girado la esfera del reloj? Pues... Regírala. No, no, no. Está mal. ¿El qué? Ah, no, perdón. Claro, sí, tiene sentido. Nada, que estaba intentando girarla yo mentalmente hacia el lado que no era. Y me estaba dando aquí un... Me estaba dando aquí un pechusque. Estabas girando en sentido antihorario. No sé muy bien qué estaba haciendo, pero el 11 era un 9 y está muy confusa. Un puerto nobilinoso sobre un océano gris. Las gaviotas sobrevuelan la escena. Pues vale. Vamos a... Hombre, gaviotas como las que... Como las que había en la isla del Caloctulo. Que eran como portaaviones cada gaviota. Sí. Bueno, vamos a investigar la casa entera. Ah, planta. Cuadros. Podría ser el castillo de Pevensi, pero en este lienzo la fortaleza no está en ruinas. Asumiremos que Pevensi está en ruinas. Pues es lo que han dicho antes, que habían construido la fortaleza sobre un castillo romano y se había derruido y estaba en ruinas y no sé qué coño. Hemos cruzado el bosque y lo hemos visto. Supongo. Hay dos tazas de té sobre la mesa. Una de ellas está a medio terminar y aún tibia. Pues eso se puede apurar, ¿eh, Jota? Sabía yo que ibas a decir algo por el estilo. Hombre, ¿qué quieres que diga? Que lo desperdicie. Jota, tira el té. Que sobra. No, no. Que voy a decir yo semejante cosa a Jota. Creía que podría hacer algo con el hogar. Uy, aquí no ha habido para ir a la parte... No, no, sí. Bueno, estaba la puerta cerrada. Viejas botellas de cristal. Una lámpara de aceite. La coges. Vale. O sea, no sé... Ahí está, ya está encendida y todo. Sí. No sé por qué no se han deshecho de la otra. Una despensa llena de especias e ingredientes. Es un diario. Las últimas páginas están arrancadas. Esto es lo último que haya escrito. 12 de octubre de 1887. Hace tiempo que no he debido el... ... ... ... ... ... ... Tiene que comer como a un niño y me asegura que todas las esculturas de la casa estén mirando a la pared. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Dupré es Alexander, ¿no? Eso estaba pensando. A mí Dupré me suena de alguna otra cosa, pero igual me suena de este juego. 13 de octubre de 1887. El relojero acaba de marcharse. Ha hecho un gran trabajo. Me temo que el señor Dupré no podrá apreciar el cambio en los relojes que había ordenado con tanta vehemencia. En su estado del tiempo ya no será un problema. Dupré no estaba... No había un espacio entre Dupré en el anterior. No sé. Sí, vale, es cosa de traducción. Parece el diario de un miembro del servicio de Alexandre. ¿Qué ha sido de ellos? Pues veremos según qué puerta abramos, probablemente estarán ahí. Oye, pero me gusta mucho porque el señor Dupré había ordenado movidas con los relojes. Luego se queda gaga y llegan los relojeros y dicen Oye, que hemos venido porque nos han encargado una cosa. Y el sirviente en vez de decir, no, mira, da igual, dice, venga, sí. Vamos a cumplir la última voluntad de mi señor, que es esta gilipollez como un piano. Yo por mi señor lo que haga falta. Está apagado. Venga, puerta atrás, vamos al pestillo. Antes esta pared me llegaba al pecho. ¿Por qué ahora me llega a la cabeza? Pues porque aquí está más bajito el suelo. Un pozo de piedra, eso es una tumba. Un pozo de piedra antigua y una cuerda colgando dentro, que desaparece en las profundidades. Vale, vamos a ver la tumba primero. ¿Y no puedes coger la cuerda? Sí. Ah, vale. Espera, flashbacks. Uy. Parece que hay alguien enterrado aquí. Uy, que he hecho un flashbackillo. Sí, el flashback de cuando las monjas nos sacaron del atabuz. Ahora no puedo acabar con mis propias manos. O sea, que habrá que acabar esto con el García. Con el García lo que puedes hacer es remover un poquito la tierra para que quede suelta. O sea, que de alguna forma, los monjas nos sacaron de la tumba y en algún momento llegamos a Londres y nos metimos en un ataúd en un sótano. ¿Las monjas? ¿Quieres decir las dos que dejamos vivas? A ver, cada vez. Oh, vale. La cuerda se ha roto. Me quedaré ex extremo. Que le den a esto. Vale. Ya. Ok. Ahora tengo un Garfio con cuerda. Pues todo recto. Pues nada. Ya. Pues no me da igual lo que había abajo. Entre el barro y la tierra, dentro del cubo había un pajarillo del atón. Hostia. Hasta que he leído el del atón me preocupaba. Un pajarillo del atón. Al agitarlo suena como si tuviese algo dentro. ¿Puedes coger la cuerda otra vez? Es curioso, pero no parece haber agua en el pozo. No, parece no. Sería útil, ¿verdad? Volver a coger la cuerda con gancho, pues se la necesitaba más adelante. Pues sí, pero bueno, pero no, no pasa nada. Las ramas desnudas de este árbol se extienden hacia el cielo y quiebran la noche en mil pedazos, como hacen los árboles. Jota. Jota. La carbonera está cerrada. Vale, es una moto. Creía que era algo del juego. La carbonera está cerrada con candado. Necesito una llave para abrirla. Por supuesto. Y espera, espera, sal hacia afuera, sal hacia afuera. ¿Por qué? Sal por la puerta. Porque hemos oído movidas del invernadero. Uy, qué susto. Es que pensaba que era algo y es un tiesto, creo. Sí, yo también me quedé mal. No puedo abrir, o sea, tengo... Ah, es extraño que la puerta estuviese atlancada desde fuera, pero la última vez no nos dejó, ¿verdad? No sé si lo probamos. Yo diría que sí, pero supongo que hasta que no nos dicen hay cosas horribles dentro del invernadero, Jota decide que no le interesa. Claro, igual es eso. Igual era la falta de interés de Jota lo que estaba sucediendo. Cuando un invernadero está roto, deja de tener un poco de sentido, sinceramente. Parece como si alguien hubiese roto la ventana desde dentro. Ah, bien, las estatuas. Vale. Ah, mira. Don't blink. No puedo mirar las... Ah, vale, que eso también son estatuas. Creía que eran árboles. La escultura de un ángel con las alas abiertas. ¿Le falta la cabeza? Bien. Ah, pues ya no hace falta que blinkes. Esta estatua está cubierta de moho. Me mira con gesto melancólico. Si hace falta, sí, no blinkes. Creo que esto... Hay como una especie de líquido justo detrás de Jota. Una botellita. ¿Cuál? Mira, sube un poquito a la altura del pecho de Jota. ¿Vale? Una botella de acente vitriol. Debo tener cuidado, es un potente ácido. Ah, vale, o sea que lo estoy tapando con el cuerpo. Sí, sí. Es que no sé muy bien por qué... Vale, creía que lo estabas viendo en ese momento y no hay ninguna botella. Vale, pues nada. Pues tenemos aceite. De hecho, creo que es un ácido en plan que vamos a tener que disolver movidas. Igual en la cocina, que había botellas vacías. Sí, te he oído algo arrastrándose. Ah, vale. ¿No? ¿Nada? ¿No se ha movido nada? No, pues nada. ¿Me lo habrá parecido? Igual está por fuera, lo has pensado. No. Igual ha sido un ruido aleatorio. Una cosa, me ha parecido... Perdona, me ha parecido que podías salir al bosque. Del bosque venimos. ¿Por qué quieres ir al bosque en vez de...? Ah, bueno. Junto al camino hay restos arquitetónicos de aspecto antiguo. Parecen ruinas romanas. Igual hay algo así. No, no es que quiera ir al bosque. Es que me ha llamado la atención que te dejaran ir al bosque. Pues algo hay. Un cadáver de ciervo. Tiene el abdomen desgarrado. Parece reciente. Pues cógelo y ya tenéis cena. Alexander tendrá... Igual te tienes que traer un cuchillo. Sí, Alexander tendrá... Alexander tendrá hambre, que no... Nadie le ha... ¡Pero si estamos al lado! Esta es la puerta desde la que salimos. O sea, yo creía que habíamos andado a mediodía. ¿Y qué vas? Estamos a 10 metros. El antiguo castillo de Pebensei se ve tras los árboles. La fortaleza fue construida sobre un cuartel romano y ha permanecido en ruinas durante siglos. No, si esto lo leímos, creo. O igual es cuando lo veíamos a distancia. Por eso cuando entramos dentro y viste el cuadro de Pebensei decía ¡Alguien no está en ruinas! A ver, esto ya estaba... No, las botellas vacías. ¿Qué les pasa a las botellas vacías? Pues... No, nada, era por si te dejaban poner ácido en alguna de ellas o algo así. No. Igual le puedo poner el té. Y envenenar a alguien. ¡Uy, reloj! Un reloj de pared desde la factura. Parece que no funciona, me falta una de las manecillas. Ah, mira, a este no lo han... A este no lo han girado. O sea, igual es un puzzle entre todos los relojes. ¿Quizá? Habrá que encontrarla. Partaba a las ocho. A las ocho por lo menos. Oye, si das a la especie de puertecita que hay en la derecha. No puedo hacer nada. O sea, se va solo. No soy yo quien se va del reloj. Vale, vale, vale. La silueta de un hombre. Se parece curiosamente a Alexandre. O a ti... La silueta de una mujer. Porque tú lo dices. Bueno, a ver. Se parece curiosamente a Alexandre que tampoco sería tan loco porque es su casa. ¿Sabes? Lo raro sería que se pareciera a Julio Iglesias. En plan de... ¿Puedes jurarme que no se parece a Julio Iglesias? Ese cuadro de píxeles. Hombre, digo yo que Julio Iglesias tendría más píxeles de pelo. ¿Sabes? Que palgo se lo he implantado. Una estatuilla de un ángel mirando la pared. Ah, es verdad que hicieron lo de girar las estatuas. Pues bueno, a girarla, venga. Una pintura ejecutada con maestría muestra las estructuras romanas de los alrededores. De alguna manera, parecen aún más antiguas en esta imagen. Licencia artística, supongo. Cierto, aquí conseguimos el gancho que había en esta habitación. Ah, es cierto, el despacho. A ver... ¿Un busto girado hacia la pared? ¿Un busto mirándolo para? Sí. ¿Hay algo en la chimenea? Voy. Un gran sobre de fieltro negro, cubierto de polvo de ceniza. Una etiqueta avisa a no abrir bajo luz blanca. Para saca. Abrir. Se parece una piedra. A ver... Es una carta. Querido Alexander. Dear Alexander. Buenas noticias. Un contacto en la universidad me ha dado acceso a un tomo alquílico del siglo XII que contiene un espléndido recetario. No hay duda de que en ocasiones la mera contemplación lleva a la mente a lugares que de otra manera jamás habría visitado. Ojeando el grimorio y maravillándome con la exquisita iluminación de sus páginas, me ha saltado una epifanía. La tortilla con cebolla. Un método radical y elegante que me he decidido a probar. Perdóname por no darte detalles sobre el método en sí. En cuanto obtenga resultados definitivos te escribiré de inmediato. Creo que la fortuna nos ha sonreído hoy. Voy a comprar aceite y huevos y patata. Bidete en equichat. 8 de junio de 1887. Pues vale. ¿Qué más hay aquí? Esto parece una factura. Venga, coge más. Sirve a este documento como registro del pago correspondiente a los trabajos siguientes. Se ha modificado el mecanismo del reloj de Cuco para que toque las campanadas exclusivamente a las 6 y cuarto de la tarde. Además, se ha añadido un mecanismo con accionador para sincronizar todos los relojes de la casa. Joder. ¿Cómo habéis hecho eso? Es una muy buena pregunta que tienen cables. Iba a decir. Tienen un sistema encableado conectando todos los... ¿Cómo haces eso con relojes analógicos? ¿Se ha llamado? No. ¿Sí, no? ¿No? ¿Digitales? Sí, sí. Analógicos. Analógicos. Está bien. Este óleo muestra a un ángel de rostro piadoso por nuestras espaldas. Porque para eso tendrían que girar el cuadro. Pues eso. La estantería está llena de libros con títulos complicados y extraños. El movimiento de las sombras. No entiendo nada. No me jodas. No me jodas, J. No me jodas, J. En plan, no puede ser que lleves todo el puñetero juego leyendo movidas del palo, el sinfonismo de la alquimia pretérita y veas. Conservar la mente y te parezca complicado. J, ¿qué te pasa? J, ¿cuál es tu problema? Tiene bastantes. Y lecciones preternaturales. Esa palabra es muy larga y ya me parece normal que le cueste. Hombre, ahí sí, pero conservar la mente. No. Y el movimiento de las sombras. Bueno, pues nada, la habitación chunga. Mira, qué bien. Cuadros en blanco y negro. Fantástico. El trípode de una cámara. Ah, que estamos en una de fotos y demás. El sobre de no abrir en luz blanca. Pues en luz roja. Claro. Creo que lo del suelo es una bombilla roja rota, así que... Varias fotografías cuelgan del cordel. Apenas se pueden distinguir algunas formas de las imágenes mal reveladas. Ah, por eso. Por eso. ¿Qué es esto? Agua. Y le tiro aquí el vitriolo. Tengo que echar el líquido sobre algo. No, pues el agua. Bueno, a ver, ya veo. Una lámpara cuelga del techo. Claro, lo que... Dime, dime. Lo que te salga de la cámara... O sea, perdón, lo que te salga del sobre probablemente lo tendrás que revelar y para revelarlo necesitas el vitriol. Ah. Una lámpara cuelga del techo. La bombilla proyecta una intensa luz blanca. Parece algún tipo de pantalla de cristal tintado en rojo para cubrir la pantalla. Está hecha a ñicos. Pues yo creo que esto con un... Tú coges sangre y toda la bombilla blanca y a tomar viento. Un fracro de cristal que contiene la sustancia amarillenta. ¿De qué te dice el cianuro? Pues nada. O sea, la morfina no, pero el cianuro directo al bolsillo. Un hombre y una mujer pasan en una feria... ¿Cómo sabes que es una feria? Con las caras cubiertas por máscaras de rata. Creía que era el pelo al viento. Igual esos cinco píxeles de entre ellos dos son una caseta de feria y no la estamos viendo. Es igual. Es un gran libro de recetas de química doméstica. Hay varias páginas marcadas con algunos artículos subrayados. 3-1-4-9. Colodión para fotografía. El colodión es la vía por la cual los compuestos fotográficos se unen sobre la superficie del cristal, con lo que se produce la emulsión sensible. Esto es lo que Jota llama lectura ligera, rapidita. Esto para Jota es como ver gran hermano. En este artículo se describen varias fórmulas de gran valor, con el supuesto de que su ejecución particular puede ser causa del fracaso o éxito de la tarea. Esto es cierto solamente en cierto grado. 3-1-5-1. Revelar una imagen positiva. Esto se llevará a cabo derramando sobre la placa una onza de aceite de vitriol y sobre entonces añadiendo cinco o seis gotas de cianuro. Entonces se deberá lavar la placa consensuadamente con agua para eliminar cualquier exceso de químicos. Ajá. Jesús. Jesús, mira, mira. Voy a permitirme estos minutos que me das en tu canal, Elf, para decir si estáis escribiendo un videojuego, solo os pido lo que hayáis escrito, diciendo en la mitad de palabras. Por favor. Por favor. Por favor. En vez de decir todo lo que debería hacerse para revelar, poned para revelar foto. Uno, dos, tres. Y si el personaje va a decir buenos días, que diga buenos. O sea, por favor, cortad texto. Cortadlo. Que luego yo aquí sumbro. 3-1-5-0. Las causas del fracaso. Estas requerirían prácticamente un capítulo solo para si... No. Esto ya lo hemos hablado y no, ¿eh? La experiencia nos convence de que nueve de cada diez fracasos se deben a la falta de cuidado al ejecutar los pasos, la presencia de suciedad o el error humano. No se puede ser demasiado cuidadoso o limpio y los mejores resultados acompañan siempre al más detallista. Sin embargo, si se comete un error en el orden de ejecución, se deberá limpiar rápidamente la placa con agua y comenzar de nuevo. Ay. Bueno, entonces tendremos que poner aquí una máquina cuya función desconozco. Yo juraré. No te la acaban de explicar. Vale, entonces... Primero tengo que colocar la placa en un lugar apropiado para trabajar. O sea, que hay una placa dentro. Es que en ningún momento me habéis dicho que dentro del sobre haya una placa. Vale, tenemos que encontrar las instrucciones de la máquina, al parecer. No, creo que lo que hay que hacer es abrir el sobre, pero tiene que no haber luz blanca. ¿Cómo abro? ¿Con el pájaro? No. Primero tenemos que conseguir tapar la bombilla de luz blanca con algo que haga que sea luz roja. Y entonces nos dejará abrir el sobre. O bueno, mira si esa bombilla cuenta como luz verde. Yo qué sé. ¿Tú has visto algo? O sea, ¿algo que pueda usar como rojo? Porque yo lo he cogido todo. No, no necesariamente, pero... O sea, lo que digo es que no sé dónde tengo que ir a buscar esos rojos. Ah, yo tampoco. Yo tampoco, pero bueno, algo encontraremos. La sangre de ciervo igual. Aquí hay sangre. Yo decía lo de la sangre en coña, pero... Pero igual hay que recogerla con algo, en plan un trapo o algo así. Con el pájaro, no. Con el sobre, no. Fesor, elf, basta. Vete a buscar un trapo en cocina y lo traes porque... Y lo manchamos en la sangre de ciervo. Eso tiene sentido, pero hay trapos en la cocina que pueda coger. Esto es algo como muy normal de hacer, ¿sabes? El mojar cosas en sangre de ciervo, muy normal. De hecho, ¿tú has visto la cocina? Estamos en la despensa, pero... No hay cocina, ¿verdad? En esta casa. Igual solo se alimentan de té. Es que no... No veo ninguna parte... A ver, quizá en el despacho. Es el despacho ya lo hemos visto todo ya. Las cartas... No, la carta me da igual. La factura... ¿Y las cortinas? No, no deja de interactuar. El suelo... Pues igual no es la sangre de ciervo. No, la cuestión es que... El problema es que no sé lo que puede ser porque... Me suena que lo hemos visto todo ya. Bueno, voy a probar a combinar los objetos. Esto es una aventura gráfica. ¿No te gusta el pájaro? Pues el vitriol. Me decía Nuro, no. Me decía Nuro en el pájaro. Tampoco. ¿Para qué puede servir el pájaro? El pájaro sirve porque tiene algo dentro que posiblemente sea la llave del sótano. Cierto. Y abrir esto. ¿Cómo abrir esto? ¿Igual con la máquina desconocida? Pues quizá. A ver. No. Porque los trocitos de pantalla del suelo no los puedes coger. No. O sea, las instrucciones de la máquina las necesitamos casi seguro. Pues no sé qué es, pero si está ahí es por algo. Pero como no sabemos cómo funciona... Bueno, igual la placa de dentro del sobre nos explica cómo funciona. Pero parecía que te dejaba coger algo. Al pasar. ¿Has pasado la mano? ¿Dónde? Ahí. Ah, coño. ¡Hastias! Hostia, es que a mí lo de que tengas que primero mirar y luego coger me destruye. En serio. Es que no es el funcionamiento de las aventuras gráficas. O sea, ahora me voy a la sangre y... Efectivamente. En serio. Pero es que este no es el funcionamiento de las aventuras gráficas. Es que no miras primero y luego coges. Es que... Es todo el mismo. Miras y coges. Es el mismo paso. Es que normalmente es el mismo paso. Es que es ridículo tener que hacerlo en dos. Ya está, ya está. Ya paso. Y encima va lento en la oscuridad. Jota, no te estás ganando ni un poco el cariño de Ed en este capítulo. Jota, haz el favor. Ahora la bombilla está horriblemente cubierta de sangre. Jota, que esto lo has hecho tú porque has querido, ¿eh? No te ha obligado a nadie, Jota. O sea, no es por nada, Jota. Te comento. Jota, esto tú lo has hecho porque te ha apetecido a ti. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, ha llegado justo hasta la rosca. Me ha manchado ni un poquito. Efectivamente. Esto va a ser... O sea, ahora es luz roja, pero va a ser luz marrón en cuanto seque un poco. Coño. Vale. Pues, pues de puta madre. ¿Abrir sobre o no abrir sobre? Sobre en el vitriol. Primero tengo que colocar la placa. Necesito colocar la placa en algún sitio. ¿Te sirve aquí? No. ¿Te sirve el agua? No. En la máquina. Es que en la máquina no sabe para qué sirve. Hasta que no sepa, hasta que no descubra para qué sirve la máquina, no la va a querer usar. Y en la mesa que hay a la izquierda... El cuadro. La imagen ha desaparecido. Ah, de puta madre. Me voy a tirar el paja. No. ¿Qué decías? La mesa. La mesa ya he probado. No, la que hay al otro lado. La del... Esto. El trípode. Ahí hay una mesa y un trípode. El trípode no. Ah, en la cuerdecita de... ¿Con el resto de fotos? No. Es que... Dice específicamente... Parece una placa fotográfica... No, hace un momento decía poner en algún sitio. Ah, no, vale. Cuando le tiro el vitriol. Primero tengo que colocar la placa en un lugar apropiado. Yo entiendo que es la máquina esa. Pero esta que no... Venga, con el cambio de color ahora es creepy de cojones. Una pila de... Piedra con desagüe de cobre. Había leído una pila de piedras y estaba flipando. ¿Decías algo? Que pusieras el sobre en la pila. No, la de la pila es esto. O sea, no... No. No puedo colocar la placa sobre el grifo. Pues por acá debajo. Ay, joder. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho, sí. Esto se veía de venir, también te digo, ¿eh? He probado 15 veces, bueno, da igual. Dentro del sobre hay una placa de cristal con una cara pintada de una sustancia opaca. La he colocado en la pila. Pues nada, vitriol o patín. Es que sabes lo que pasa, que tenía todo el sentido, que la ibas a tener que poner debajo del grifo, por si acaso la liabas de alguna manera. Sí. Pues pudieras abrir el grifo y echarle agua. También te digo que me gusta mucho, que puede ser que la líes y eches primero el cianuro y luego el ácido, en cuyo caso echas el agua y ya está, ya quitas todo el problema. No es como si el ácido hubiera ya afectado al negativo. Se puede redeshacer. No, yo solo digo que eso me había ocurrido y lo había intentado, pero yo asumía que con apuntar a la pila había suficiente. No ha quedado que poner justo debajo del grifo. El aceite ha producido una fuerte reacción ácida. Cianuro. He aplicado los químicos en el orden correcto. Ahora solo queda enjuagar la placa. Pues enjuagar. Esto no es enjuagar, ¿verdad? No es así. Pues sí. Está apareciendo una imagen en la placa. Es una fotografía de Anthony y Alexandre. Logro desbloqueado. Alquimista. Full metal. Bueno, perdóname. ¿Es una fotografía de Anthony y Alexander? Con alguien de fondo. O es una imagen de estas que te enseñan los psicólogos, en plan, dime qué ves aquí. Bien. Cuidado, habéis o epilepsia, habéis o epilepsia. Todo va a ir bien. Me han roto la bombilla. Mejor. Con lo que me ha costado. La imagen ha vuelto a aparecer. No vamos a comentar lo que acaba de ocurrir. No. Igual tenemos que poner aviso en la descripción, en plan de ojito, epilepsia en el minuto tal, porque un poco epiléptico era él. Sí, habría que preguntarle a algún profesional si esto era epiléptico, ¿no? Porque no estoy seguro de... Porque hay más luces que movimiento, ¿no? O con movimiento ya basta. Creo que es luces moviéndose rápido, pero no soy experta y tampoco tengo... Igualmente poner el aviso, por si acaso. Bueno, todo esto ha sido para conseguir una foto. Seguimos teniendo el vitreo y el cianuro. Que normalmente desaparecen estas cosas. Pero la cuestión es que la foto... ¿Le vamos a enseñar la foto a Alexandra? Sí. ¿Alexander? No, sí. Alexander, ¿reconoces esta fotografía? Ha provocado que dos personas con máscara de rata salieran de un cuadro y me rompieran la bombilla. ¿Podemos hablar de eso? No, ya ves. Alexander, romper la bombilla no es un eufemismo, pues si acaso te lo estás planteando. Mira, estás aquí, junto a nuestro viejo amigo Anthony. Hay alguien más, borroso en el fondo. ¿Quién es esta tercera figura? ¿Te recuerda a alguien? No has hablado de que estoy aquí, pero lo voy a intentar igual. J es muy buen amigo, pero también es muy pesado. Está hablando y ha caído algo al suelo. ¡El velo! ¿Una amanecita o el velo? ¡El velo! ¡El velo! Pero traele el velo a la pobre señora para que pueda ir a misa. He colocado el amanecita en su lugar. Ahora solo he de poner el reloj en hora... A la hora del de arriba. Bueno, vamos a ver qué hora ir poniendo. Deciden que a las seis y cuarto sonaban las campanadas. Es verdad. En este son o las ocho o las once y cuarto. ¿Las once y cuarto no sonaba tan bien? Creo que he ponido dos sortas. Creo que no. Yo creo que decía que todo sonaba las seis y cuarto. Pero bueno, mira, no sé. Sí, sí, puede que me lo estoy imaginando. No sé por qué me suena que habían dicho dos horas, pero puede ser cosa mía. Seis y cuarto de la tarde. No, nada. Vale, entonces. Si ponemos ahora el de abajo, se sincronizará el de arriba y saldrá el cuco que no está. ¡El cuco! ¡El pájaro metálico! ¡El cuco! Vale, a ver. Pruebo a ver si me deja ponerlo. Sí, sí que me deja. El pájaro encaja a la perfección. Hombre, es que como eso no se nos ha ocurrido antes, pero que no... Perdón, YouTube. Padre mío. Yo para nada. O sea, yo creía que se hubiera abierto la puertecita y podría poner el pájaro dentro. Pero no se me ha ocurrido que podía ponerlo antes. Yo estaba pensando, bueno, lo que tenemos que hacer es abrir el pájaro. No pensaba que el pájaro nos pueda servir para nada, en absoluto. Vale, pues ya hemos puesto el reloj en uno. Ah, igual lo tienes que sincronizar para seis y cuarto en el reloj de cuco. Aquí no puedo tocar nada. Ya, pero... Pero ahora son las seis y cuarto. Pero espera, no. Aquí ahora no son las seis y cuarto. Aquí ahora sí te... ¿Puedes volver a... ¿Son las seis y cuarto? No. Ah, vale, que son las... Son las nueve y media. Vale, o sea, que tengo que poner a las... ¿Tres? A las... Tres y cuarto. A las tres en punto. Eso. Tres en punto. Mariego. Un poco. No, quiero mover. ¿Cómo muevo? Ah, no sé cómo estoy moviendo. ¿Por? Yo creo que es para el lado de la aguja por el que picas y solo mueves la grande. Entonces... O sea, la pequeña la hemos movido en algún momento. Creo que al mover la grande. No. Ah, pues sí. Ah, porque ha pasado la... Vale, 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 vale. Joder, qué lío. Eso. Tres en punto. Están pasando cosas. Se está oyendo el cucu. Y el sonido provenía de arriba. ¿De dónde provendrá que misterio? Ahora está la exonera. Cultistas. Cultistas del mundo. Pedidme, pedidme que... ¡Ay! Tulu, Tulu. Tulu, Ia. Tulu, 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 Ia. Tú, tú. El pájaro ha salido disparado. Ahora tiene el pico abierto. ¡Cójolo! ¿Qué está? ¿Moviendo los bracitos? Las pionecitas. Está ardiendo. ¿Qué está pasando exactamente? Había una llave dentro del cuco. ¡Qué inesperado! Está muy bien, muy bien. Y el cuco me lo comió. Eso ahí, a tú. Está sufriendo algún tipo de ataque. Tiembla de puro terror. Pues bueno, si tuviéramos lauda no se lo podríamos dar. ¿Quiere Cianuro? Hombre, ¿no le vas a dar Cianuro al pobre señor? Tranquilo, Eva, queda. Cultistas del mundo. Llamadme. Llamadme. Llamadme para que os desmonte los puzles de mierda que os monten yo. Llamadme. Llamadme. ¡Ay, va Dios! Me asustaba. ¿Qué hacían todos esos ponos ahí abajo? Oye, Elf, yo no puedo hacer el ranting si tú sigues avanzando en la historia. Es que me desmontas todo el ranting. Creía que ya habías terminado. ¿Qué coño si seguía hablando todo el rato? Anda, baja para abajo. Un tapiz polvoriento de origen oriental. ¡Pero si no lo has abierto! ¿Cómo sabes que es oriental? Bueno, le vienen esos flashbacks a veces. Este retrato está cubierto de moho y polvo. No se puede diferenciar la figura. ¿Qué hacer para que me lo destacas? Vamos a hacer para del tipo. Este mueble tiene varios cajones. Y el cielo es azul, tío. Es que, en serio. ¿Igual te deja abrir alguno? Pues sí. En este hay una pala de jardinero. Bueno, pues nada, pala de tumba. Pues sí, totalmente. La cómoda tiene una negra mancha de moho debido a la humedad de este lugar. Tras esta pared hay rostros de un mosaico romano. No puedo distinguir ninguna forma con claridad. Oye, qué huevos, ¿no? O sea, cogieron, cavaron un... Un sótano en un sitio con mosaicos romanos y le pusieron una pared de ladrillo delante con sus dos cojonazos. Oye que sí. Una estatua antigua en malas condiciones de conservación. El que tenía la cabeza rota no te ha parecido que estuviera en mal estado de conservación. Ruinas antiguas, parecen parte del asentamiento romano. Dí que sí, con dos cojonazos. Tienes unas ruinas antiguas en el sótano y ya las tapas. Te da todo igual. Venga, vamos a ver qué hay en las ruinas. Ah, pues no, es en las ruinas, no. Un libro escrito en una lengua que desconozco y una anotación garbateada en uno de los márgenes. Esta y no otra es la función del suelo que fabricamos en el colegio cuando éramos jóvenes. Hacer toda la exposición. Toda, toda. Todo exposicional. Así, ajoísimo. Es algo que entonces no comprendíamos. Acompañar a la mente al proscenio del gran teatro y allí ayudarla a mirar tras el telón que separa el mundo de los hombres de la tierra en la verdad. Mirar, digo, si quiera aprender una imagen de la que allí habita. Solo eso. O sea, nos pinchábamos droja y la droja nos llevaba al teatro. Porque ir al teatro solos, sin la droja, era difícil. Nos permitirá la bubilla alzar el telón lo suficiente para bajar del escenario y caminar más allá con el emu. ¿Por qué me lo has cerrado? Estaba a punto de empezar a explicar toda la lista de pájaros que tenía que permitir cosas. Pero eso no está en la carta. ¿Puedes hacerlo igual? No, ya me ha cortado el flow. Ya sí. Yo voy a decir algo y no me acuerdo de qué. Me he olvidado de algo. Que le pincharon suero a Jota y el suero servía para que Jota fuera al teatro. Sí. Algo de esto... Yo también quería comentar algo y me he olvidado. Una gran jaula. El suelo está cubierto de restos de comida y suciedad. Parece que aquí ha vivido algún animal en cautividad. Un sinnúmero de frascos con cosas flotando en formol. Jarros y tubos de ensayo. Todo está cubierto de una capa de residuo químico y el aire apeste vinagre. Yo tenía que decir algo también de Alexander y la nota esta. Está jodiendo no acordarme. ¿Por qué? Ya lo siento Yo te he cortado lo de los pájaros, así que Es que igual es de algo que has dicho tú Y como no está en la carta, pues no Y detrás parece haber algo Sí, parece que se pueden mover, pero bueno Ya se le ocurrirá a Jota en un ratito No sé si tiene por qué ocurrir ahora Tú tranquilo, Jota, a tu ritmo Jarras cubiertas de polvo que contienen líquidos repulsivos Algunas han desarrollado hongos en su interior Botellas sin etiquetar y herramientas de laboratorio Ah, sí, lo que creo... ¿Cómo de alta? No, ¿cómo de alta el qué? No, que se te va a olvidar y luego vamos a estar sufriendo Media hora más tarde No, que digo que esto es Exposition Que dentro de nada nos va a parecer La persona responsable De todo lo ocurrido en el Tangeltávara A explicarnos su plan Por no hacer spoilers si no lo habéis visto Tangeltávara, buen juego El Splay está muy bien Id a verlo si no lo habéis visto Ah, o sea que lo que querías hacer era la cross-promotion Ah, muy hábil Muy hábil Decías algo de alta Te estaba yo preguntando Sí, ¿cómo de alta era la persona que trabajaba en este laboratorio? ¿Y cómo llegaba a la balda de arriba? Explícame Con la pala Subiéndose a la mesa Ni subiéndose a la mesa Y estirando el bracito Llegaba a la parte alta de arriba Ahora ya me da miedo abrir cartas Y andar por la oscuridad Porque siempre aparecen jumpers Que es de estos pixelados Es verdad Bueno, vamos a desenterrar gente Que es lo peor que puede ocurrir Ajota vamos a desenterrar Yo estaba pensando Cuando tenemos flashbacks En plan, igual estoy desenterrado aquí Y me estoy desenterrando También te digo ¿Esto era flashback? Pues lo que hemos visto Escucha, un momento Antes a que le des ¿Tú has caído en que a Jota Su amigo le ha dicho Ven a verme a mi casa Jota ha entrado Se ha encontrado al señor catatónico En una sillita de ruedas Y ha dicho Pues voy a hacer cosas normales De invitado Como ir a remojar bombillas En sangre de ciervo O exhumar cadáveres del patio Que sí O Jota está mal O los guionistas de este juego Han dicho Vamos a poner puzzles Y no preocuparnos Del motivo de que estén ahí Pero yo en serio lo digo Porque es que Que Jota estuviera haciendo Movidas súper raras Bueno, en la casa de Vittel Chus Tampoco hizo nada Súper mega loco No Pero que estuviera haciendo Movidas raras En Londres En mitad de la niebla Pues bueno Porque quería salir de allí Pero aquí no tienes Por qué salir de ningún sitio Y estás exhumando cadáveres Jota, planteatelo O sea, el primer capítulo En el primer capítulo Una vez encontró El cadáver de la señora Tendría que haberse ido A llamar a la policía Eso clarísimo Pero es verdad que la mayoría Si no recuerdo mal La mayoría de cosas que hizo Tenían alguna relación Con lo que estaba ahí Lo que estaba haciendo ahí Bueno, igual poner un disco En el gramófono igual no Pero Ya, pero poner un disco En el gramófono Es algo que O sea, si tú vas de invitado A casa de alguien Y si alguien tiene un gramófono Bueno, ahí hay muchas preguntas Que me gustaría hacerle a esa persona Pero imagínate que es normal Vas a visitar a alguien Esa persona tiene un gramófono Y tiene vinilos Y te aburres Y estás solo en la casa Yo no vería ni tan loco Que dijera Voy a poner un vinilo Pero Si yo tengo un invitado Y lo dejo solo 15 minutos Mientras voy a por el pan Y vuelvo Y me ha remojado Un sangre de ciervo Unas bombillas Y me está poniendo la casa Y que parece aquello Una rave roja Yo me enfado, eh Yo me enfado Bueno, vamos a ver Qué hay en la tumba ¿Tú no te enfadas? ¿Es lo que quieres insinuar? ¿Podría dedicarme a remojar cosas Bombillas en sangre La siguiente vez que vaya a verte? No ¿Seguro? Sí Seguro que no Vale, vale Yo puedo preguntar Necesitamos otra llave Un cajón de madera Parece demasiado pequeño Para servir de ataúd Bueno, los humanos pequeños También mueren, Jota El candado está muy oxidado Casi reescrebajado Pues, ¿sabes? Tenías una pada Hace un momento Que habría servido Para darle una hostia Pero bueno Supongo que Por cierto Has caído en que sí Que era un flashback Porque lo que hemos visto Era un ataúd Y esto es una caja cuadrada Uy Hay una persona Eres tú Uy, perro El cadáver es humanoide Pero tiene una desproporción Grotescamente animal Quizá fuera un simio pequeño Tiene un collar Con una inscripción Viejo Mike Sí Incluso cuando era joven Me llamaban viejo Mike Y hagamos de tener Un mini flashback también A cuando nos enterraron Que es anterior A cuando nos desenterraron Que tiene en la mano El viejo Mike Hay un lienzo enrollado Aferrado por la garra Esquelética de la criatura Es un mapa celeste Parece una carta de navegación Hay varias constelaciones señaladas Deneb Altair Vega El triángulo de verano Ah, muy buen Muy buen Luchador de Sí, sí Muy buen ¿De qué? Ah, Vega Vale ¿Y los papeles Que hay al lado del viejo Mike? Ah, coño Ni los había visto Junto al cuerpo Hay una hoja de papel Dear Alexander Sin duda Tus métodos Son más sólidos Que los míos ¿Cómo consigues resultados Con tal celeridad? En otro orden de cosas Mi epifanía Soy una persona Que escribe epifanía En una carta normal Con el tratado de alquimia No fue casual Examinando La tortilla de patata Que me había hecho Que era una pedazo de tortilla Bueno, me la calcé Y ahora voy rodando En vez de andando Y también he mirado el texto Con mayor cuidado Yo he llegado a la conclusión De que hubo un tiempo En que Ramón, Yul ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Busco En su A ver Vamos a ver Yo En esta carta Hay dos cosas Que me preocupan Una Que el señor Ramón Yul Estuviera buscando La receta De la tortilla De patatas Definitiva Y dos Que en esta ambientación Las abubillas Son pájaros de leyenda Las dos cosas Me preocupan Más o menos Así a sí Igual O sea La formulación Se asemeja mucho A la del suero Con el que hemos estado Trabajando A salvo En pequeñas diferencias Es una lástima Lo que me cuentas Sobre el viejo Mike Espero que se mejore pronto Videte Nequichupá 2 de julio De 1887 Porque habéis puesto La carta de Espero que se mejore pronto En su tumba Pues no sé Igual Básicamente Alexander dijo Bueno mira Te voy a Voy a esconder esto aquí Para que nadie sepa Que Ramón Yul Y la tortilla de patatas Estaban relacionados Con las abubillas Pensaba que igual Podía poner Ah Igual tienes que ir al bosque Ah Sí Pensaba que igual Tenía que ponerlo A través del árbol No me estoy moviendo Cielo santo El Alexander Quien gritaba Se ha oído un grito Así como súper de fondo Vale He entrado por el mejor sitio Realmente digo Bueno a ver Ya empezqué En 3 2 1 Mira se mueve Alexander Pues adiós luces Pero como estaba Como estaba iluminada Esta habitación No había lámparas Igual en el techo No ves el techo Desde aquí Bueno a ver Aquí hay algo Hay unas páginas De diario Sobre el asiento El papel está rasgado Como si alguien Hubiese arrancado Las páginas Descuidadamente Ah El final del diario De los criados Joder Ser un criado En esta ambientación No compensa 31 de octubre De 1891 Escribo esto A la luz De la lámpara De mi escritorio Con la esperanza De poder recordarlo todo Cuando los pájaros Canten finalmente Y la bendición del sol Disperse en las sombras Oscuras de mi mente Durante toda la tarde Un vendaval Sacudió el valle Con tanta fuerza Que rompió la rama mayor Del roble del jardín Estas noches Tengo dificultades Para refinar el sueño De manera que leí Junto al profesor Un buen rato No sé exactamente Cuando me dormí Me despertó el frío De la noche Que se colaba Por la ventana abierta Miré afuera Y lo vi El profesor Estaba milagrosamente Despierto Cuanto me alegré Al verlo de pie En el balcón Mirando el valle Con expresión serena Y disfrutando Del aire calmo Tras la tormenta Pensé que una bendición Había caído Sobre esta casa Y por un momento Fui inmensamente feliz ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué? ¿Porque milagrosamente Despierto? ¿Qué le ha pasado Al profesor? ¿Quién es el profesor? Sí, pero el profesor Igual es el ex Andre Lo contemplé Durante un rato Sin decir nada Por temor a perturbar Una imagen Que no había creído posible Durante tanto tiempo Y entonces En medio del silencio Escuché un sonido Que me congeló En mi asiento Y me arrebató la calma Con un escalofrío Tal que nunca lo olvidaré Un fuerte ruido A mi espalda Tan grave como El arrastrar De una losa funeraria El ronquido De señor Dupré Que dormía plácidamente En su cama Ya lo he decidido Me marcharé de esta casa Vale, o sea Un sirviente Que cuando no podía dormir Se iba a la habitación De Alexandre A leer Y entonces Un día Vio a Alexandre De pie en el balcón Pero al mismo tiempo Estaba durmiendo En su cama Vale Probablemente el del balcón Es el que nos ha traído Aquí a través del teatro ¿Entiendes? Puede ser Puede ser Nevermore Nevermore Ha dicho nevermore La madre que los parió Lo he oído Ah que guay Ha venido O sea además Es que No es que estuviera aquí Es que ha venido expresamente Ha venido Ha dicho a su línea Y se ha ido Muy bien Muy bien El cuervo figurante Estamos muy a favor Del cuervo figurante Muy bien lo has hecho A mi me ha asustado Cuando ha aparecido de repente Pero O sea Vale Gente O sea Las referencias Están bien Pero hay algunas Que son un poco demasiado On the nose No 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 El cuervo figurante Lo ha hecho muy bien No puedes en ningún momento Criticar al cuervo figurante Posiblemente Su primer papel Oye Este es el balcón Del teatro En el que nos enseñaron La torre A la que teníamos que ir Pero ya estábamos ahí Si un poco Una escultura Tiene algo en las manos Hola Es una lente engarzada En un aro de metal O sea O un No Nada Ah Para ver las estrellas A ver La estatua No tiene nada No No es para ver el lienzo Ah La foto no Para ver el cianuro tampoco No me deja ver el cianuro La luz de las estrellas Arroja algo de claridad Sobre el bosque Pues Que no tengas que ir A la fortaleza Esta Supongo que tengo que ir Al bosque Como lo que decías tú Antes de que desde el bosque Se verían las estrellas Antes de que Alexander Se pusiera a gritar Castillo Condición Ruinas A mí me extraña Que no tengamos que hacer Nada más Con el invernadero Sí Yo vuelvo a estar En situación De no Es que Jota no tiene Un objetivo Bueno Igual si lo tiene No nos hemos enterado Porque honestamente Los últimos 40 trozos de texto Los he leído Un poquito a desgano Estoy deseando Que llegue Que llegue el jerger Y nos explique Que puñeta está pasando Vamos al invernadero Entra en el invernadero Sí, sí, sí El invernadero La ventana ¿No puedo mirar Por la ventana? No No, pero A ver de que es la venta Exactamente Tiene esos extraños Símbolos marcados Ah, coño La máquina extraña Vale Será una especie De microscopio O alguna mierda Por el estilo A ver Ahora se oye viento Este es el último capítulo ¿No? Del juego Sí Pero igual también Es la final Es que como no sé Lo que va a durar Yo tampoco A ver Yo no volvería A esta habitación Hay gente Con cabeza De rata Bueno Máscaras de rata Rompiendo bombillas Que ni siquiera Ni siquiera sabemos Quién son Ni por qué salen O sea Han salido en plan Para dar el susto Pero no ¿Cómo encajan En el resto De la historia? ¿Jota? No, pues no Yo estoy casi convencido Que la lente Era aquí Pero no sé Como usarlo La foto La foto Tenemos que hacer algo Bueno, la foto Ha servido para enseñársela a Alexander Y que Alexander dijera cosas Sí Me extraña que no nos la hayan quitado luego Igual que el biotriolo Yo decía Nuro Venga ¿Puedo? No Debajo No Y colgarla Y el tema del lienzo Es que no puedo O sea No parece que sea De interactuar con nada Solo puedo mirarlo Yo creo que es para darte Los nombres De las tres Constelaciones Supongo A ver Quizá en la factura Es que no Es que no tenemos un objetivo Que me dé una pista Sobre qué quiere de mí el juego Bueno Vuelve a bajar al sótano Ahora que ya tenemos Lo de Otomite Es verdad El sótano A ver si hay algo en el sótano O nos matan en el sótano Sí No hay nada más Aquí La tumba sigue Donde estaba El tapiz polvoriento No nos gusta Nada A ver El laboratorio Ya Voces ¿Ah sí? Ah muy bien Voces Si no me puedo mover ¿Qué ha sido eso? O sea Voces En sentido O algo así ¿Cómo? Perdona ¿Cómo han sido las voces Que has escuchado? Ha quedado grabado Ya lo oirás Bueno Supongo que habrá movido Alexandra va a venir Y habrá movido la mesa Efectivamente Ah Hay verdad Hay verdad La mesa Muy bien Jota Lo has hecho muy bien Te podías haber agachado también Pero no pasa nada Jota No pasa nada Ahí está Donde va la lente Yo estaba equivocado Un montón de nieve compactada Pero si no ha negado Bueno Pero esto tiene pinta hielera De estas medievales Hay un agujero oscuro En el centro de la cámara Se adentran las profundidades Más allá de lo que alcanzo a ver Tienes una lámpara A ver papel Un sobre abierto Que contiene una carta A ti Señor Alexander Siento mucho lo del viejo Mike ¿Le darás descanso en su lugar favorito? Tras muchos intentos infructuosos He conseguido destilar la fórmula alquímica Basándome en las notas que me enviaste En verdad es un maestro de este arte El sujeto reaccionó al suelo de la manera habitual Entrando rápidamente en un estado de sueño lúcido De pronto las convulsiones se detuvieron Y desde entonces no responde a ninguna clase de estilo Ha permanecido en este estado durante días Mi diagnóstico es muerte cerebral ¿Cuál debe ser nuestro siguiente paso, Alexander? Me preocupa que este puede ser el final de nuestra investigación No me preocupa tanto haber matado a una persona Eso ya menos Me preocupa la investigación También me preocupa el precio del nabo ¿Cómo están los nabos en tu isla, Alexander? ¿A cuánto los venden? El sujeto No llegan a especificar nada Igual somos el sujeto Pues igual Un secreter de madera Bellamente adornado La tapa no tiene asas Solamente unos extraños símbolos Un estrecho ventanúco Conecta la estancia con el exterior No, no, no Primero la lente con el secreter Sí, sí Es que cada vez que pulsas una estrellita Suena un clink Qué guay Y es guay A ver, salir 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 Lente Con el secreter Ah, lente encaja en el objetivo a la perfección Pues entonces nada Me decía que el secreter tenía unos símbolos No No, supongo que esto Nos hace ver los símbolos que necesita el secreter Vega, Deneb y Altair Vale, vamos a ver Altair Creo que son Con los símbolos Creo que más Son tres estrellitas juntas Y en la del medio Y Deneb es una especie de cruz Y la de la punta Y Vega ya, mira Otra cosa A ver Creo que son esta Esta y esta No No, lo he probado Creo que Justo Espera un momento La que es una especie de símbolo igual Con una raya vertical que lo cruza Sí No, esa no Símbolo igual Matemáticas Ah, esta Sí La que está más cerca de ese Esta Creo que esa es la que hay que encender Esa Sí, es que yo me he fijado en la posición de En el cielo Pero no que le trae Que estrella era la que brillaba Vale, lo que es una especie de V rara Esa Y esta es la que no sé Sé que son tres Bueno, creo que son los tres palitos La H con un palo en medio Sí, sí O sea, esta seguro Pero que no sé cuál de las estrellas Será la que Creo que es la de arriba Esta Pero no lo sé Es Sí Yo había pulsado la de abajo Está sonando musiquita Y Estamos viendo Bien Este es el Triángulo del Verano De Summer Triangle Bien Vale Vale, pues lo hemos conseguido Bien, fantástico Hemos abierto esto Mira, el secreter El igual La H y la V Vale, venga El igual No, eso no es el igual Eso es el igual La H No, arriba estaba la V Ahí va la V Es verdad Tienes razón Este O sea, que realmente No hacía falta hacerlo de verano Solo hacía falta ver Dónde estaban los símbolos ¿Quién? Hay un armadito Con dos huecos Para jeringuillas En su interior Solo queda una de ellas ¡A pincharse! Sí, es que lo Más voces Otra vez la voz Proviene del fondo del pozo Espera un momento, Jota ¿Tu plan es pincharte Y luego tirarte por el pozo para abajo? No Su plan no es pincharse por el momento Pero tirarse por el pozo para abajo, sí Ah, coño Donde nos dieron la La túnica Y esas cosas Y nos volvieron a pinchar ¡Hombre! ¡Alexander! ¡Alexander! Me voy a sentar Venga En el centro de la estancia Hay una silla de madera Diversos instrumentos quirúrgicos Y frascos con gombotos químicos ¡Pinchemos, Alexandre! Ah, pues sí Esto es lo que me pediste que buscaran ¿No es verdad, Alexandre? Estoy en lo cierto ¿Cuándo te ha pedido esto? La última puerta ¡Tulu, pai, pai! ¡Pai, pai! La última puerta Podemos cruzarla juntos ¿Qué debo hacer? Soy tu mejor amigo Como bien ha dicho Lauriel ¡Hombre! Gracias, Jota Sabía que no me habías olvidado Durante estos 20 años Y pensabas en mí Como yo pensaba en ti Y todas las noches Escribías un WhatsApp Para desearme buenas noches Y que durmiera bien Y luego lo borrabas Como hacía yo Gracias, Jota Por no haberme olvidado En todo este tiempo Y haberme recordado tan fuerte Tan fuerte, Jota Haber pensado en mí Tanto Tanto Te estoy esperando, ¿eh? Aquí en la niebla Estoy súper cerca Puedo irlo Ya se acerca ¿Qué es lo que oyes? Oigo el batir de sus alas Conoce nuestro miedo Espera un momento Si le tenemos miedo ¿Por qué le llamamos? Eh, qué sé Estoy listo por algún motivo Pero, Jota Siéntate Pues venga Si esto ya lo hemos vivido Es el principio del capítulo Ah, nos están haciendo un flashback O flashforward o algo Habla Habla, desgraciado Vale, pues te doy la aguja Ya te la había dado antes Pues nada A la mierda Oiga, que así no es como funcionan las aguas hipodérmicas En el cuello de la planta Araña Monja Ojo El ojo Y se termina el juego Como se termina el juego Me voy a cagar en sus No, hombre Pero falta el jerger ¿Quién era este? ¿Encontraremos alguna pista del paradero de David? Vale, creo que era yo que tenía que decir eso Vale, no pasa nada Este es el tuyo Rojo intenso es tuyo La policía ha debido de llevarse casi todo Pero no nos queda otro rastro que seguir, jerger Espero que hayan pasado algo por alto, jerger Van ellos solos O sea, esto es el epílogo ¿Qué hay de esta habitación? Bueno, perdóname Pero van dos personas al menos No como Jota Aquí va solo en la solura Aquí sujeta entre el escritorio y la pared Hay una carta ¿Qué? Parece que Jer Beat el Chus Nunca llegó a enviarla Creo que será mejor que la lea usted mismo Como ponga Jota No vengas Es una trampa Me ha dicho que la lea yo Así que la leo yo Querido Alexandre Por favor Debes reflexionar sobre esto Aún no sabemos con certeza Con qué estamos tratando Una vez abierta La puerta podría permanecer así Un camino abierto Para aquello que vive al otro lado Vinete Vino y queso Hostia La madre que los parió Soy muy falsa Espera que están pasando cosas Ánimo Jota Ánimo Estamos cruzando la puerta en la niebla Y vamos a por a Alexandre El amor de nuestra vida Al que no vemos desde hace 20 años Ánimo, ánimo Jota Esto no pasa nada No pasa nada Os vais a casar Y vais a ser felices Claro que sí Yo no controlo Va solo ¿Se vas a encontrar Con Beatles shows también? No sé No sé Ya que te has cruzado la niebla Lo mínimo que podrías hacer Jota No sé Tíralo un besito Dile algo bonito O algo Yo qué sé Logro desbloqueado Aquí hay una temporada 2 Aquí hay una temporada 2 ¿La hay? Lo pone Es verdad No me acordaba Sí que la hay Claro Hace tantos años No sé si la tengo Creo que sí que la tengo Bueno, si no No pasa nada Hemos aquí Una adquisición repentina Sí, sí Si no la compro Y bueno Está bien como capítulo Hemos terminado el primer juego Bueno, perdona Lo hemos hecho muy bien Hemos conseguido matar a Jota Y que se eche novio Sí, sí, sí Pues hemos conseguido El objetivo principal de la obra Que era matar a Jota Y además el bonus extra De que ahora está en novia Ay, Dios ¿Pero qué se ha ocurrido esto? A mí me ha dado mucha pena Y me decepciona mucho Cuando te digo El jerje Porque una cosa es Que no sepas Responder preguntas El mismo día Que te las hacen Y otra cosa muy distinta Que te digan Oye, tengo un paciente Creo que está pocho Y des La de vueltas que has dado Que te fuiste hasta el puto internao Y me hiciste no sé qué hostias Para acabar en la casa De Vittelchus Diciendo Pues no sé muy bien Qué ha pasado Hombre, señor jerje Hombre Vale Sí, en general No, a ver Tengo auténtica curiosidad Por saber qué mierda Han hecho en la temporada 2 Pero por otra parte Es como ¿Qué? No, no, no No, no O sea, no, no Jota ¿No a qué? Es el mejor amigo del mundo Y también es nuestro mejor amigo No podemos dejar a nuestro mejor amigo Muerto Y ennoviado Tenemos que hacer Que corte que no se no ve Que claramente es tóxico Literal Hombre, un poco tóxico Eso, esto es verdad ¿Para qué temporada 2 Pueden hacer capítulo 5? Bueno, da igual Había extras Que eran como capítulos Mira, hay capítulos extras ¿Te parece que hacemos esto En un capítulo aparte? Porque llevamos una hora ya Sí, me parece muy tóxico Sí, sí Y El siguiente capítulo Será esto Si es muy corto Pues no sé Pondremos impresiones del juego O algo por el estilo O sí O me grabo Media hora haciendo punto Lo que sea más rápido Esperamos que os haya gustado Este capítulo final De la primera temporada De Las 2 Donde Sí, son finales Sí, sí Finales poco raros Pero bueno, da igual Ya veremos Cómo sigue la cosa Yo me he entretenido Porque bueno Está aquí la Uriel Para hacerle el humor Mientras yo me dedico Nevermore ¿Ves lo que digo? Tú estás aquí Para hacer humor Mientras yo sigo avanzando Hoy Bueno, pues al menos avanza Es que si no sería Una hora de YouTube Conmigo diciendo Nevermore Y ya está Venga Nos vemos la semana que viene Con los extras De esta primera temporada A ver Cómo de interesantes son Despídate Un besín Oye Que yo no soy un perrín Que yo no soy un perrín Ya hemos tenido Esta conversación Pero es que queda Ahí el silencio muerto Pues porque tengo la Nos vemos Un besín